Soy Rosita Corazón de Melón Decidí venir desde unos lugares muy fríos Acá me encontré con una casa muy linda Que se llama Rotary Y que me dijo, estás sola, estás triste Ven con nosotros, ven con nosotros esta Navidad Y yo dije, que hermoso es eso Y entonces pensé, ¿habrá niños? Y me dijeron que sí Y entonces, aquí estoy Para contarle a los chicos cuentos Como la abuelita cuenta cuentos Rosita Corazón de Melón Distinta, soy una abuela distinta Como ustedes verán Pero voy a dar lo mejor de mí Gracias Estamos con Belén, presidenta del Rotary Quería que me cuentes qué significa para vos Todo este gran movimiento Para que los chicos puedan ver a Papá Noel Hola, buenas tardes Sí, esto viene ya del 2008 Haciéndose todos los años Siempre a fin de año terminamos con esta tarea De traer a Papá Noel a la plaza Varios años se hizo solamente traer a Papá Noel Y desde el año pasado se le llamó La Plaza Navideña de Rotary Porque están, además de estar Papá Noel Que lo organizan las damas de la rueda interna Están los chicos de Interac Haciendo que mientras las mamás hacen la fila Para esperar a la foto con Papá Noel Ellos le pintan la cara Le dan dibujo para pintar Y charlan un rato con los chicos Y también este año se incorporó Con los chicos que tenemos de intercambio Que ellos vengan a contarle A los chicos más grandes O para todos Que le vengan a contar Cómo son sus navidades en sus países ¿Y qué significa esto para vos? Es algo súper importante Donde cerramos la primera etapa del año Porque nuestra etapa es de julio Nuestro año es de julio a julio Entonces acá hacemos el parate Y es una fiesta magnífica Porque viene, es abierta para todo el pueblo Para todas las edades Porque también este año se incorporó Una abuela rotaria Que nos viene a contar cuentos navideños También para los chicos, para todos Porque también se ofrecen Hace un ratito vino la señora del carrito Y se ofreció también para contarnos cuentos Y eso la verdad que es magnífico Porque no es solamente Que sea solamente derrotar Está genial De que se incorporen gente Eso la verdad que me llena de satisfacción Es muy lindo Se ve una cola muy larga Esperando a Papá Noel Y a los nenes muy entusiasmados Sí, la verdad que sí A veces pasa que los nenes se asustan Pero bueno, este año están todos súper contentos Vienen a dejar la notita La cartita para Papá Noel Y la verdad que desde temprano Ya estaban haciendo las filas Y la verdad que estamos súper contentos Terminar este año Con esta plaza acá llena de gente Y que siempre Salto nos acompaña En todo tipo En los proyectos O en cosas que hacemos Para juntar fondas La verdad que siempre Súper agradecida A la comunidad que tenemos Porque siempre Nunca nos dejó de lado Siempre nos acompañó Siempre ¡Muchos días! ¡Muchos días! Sega 율